En Estrella TV estamos cocinando algo. Un programa con mucho sabor. Con platillos para chuparse los dedos. Y otros, bueno, no tanto. Por primera vez con participantes de Latinoamérica y Estados Unidos. Buscando conquistar tu paladar. MasterChef Latino, gran estreno. Febrero 10, a las 8.07 Centro. Solo por Estrella TV. ¡Gracias!